Ahí encima de la barra tienes los papeles de la herencia. Echa una firma y todo esto será tuyo. Lo que me llama la atención es que mi tío, con lo religioso que era, preferiese enterrarse aquí y no en un suelo sagrado. Este suelo es sagrado, hijo mío. Don Cristóbal. Tanto gusto. Aquí no hay nadie más que Don Cristóbal Teófilo y yo. ¿Hola? ¿Hola? Tengo una costumbre de visiones, ¿sabes? Dominus boviscum. ¿Y usted? ¿Se ha planteado alguna vez, seriamente, por qué cree en Dios? Tantas veces como me he planteado por qué respiro. Hola, Teófilo. Encantado de conocerte. Hola, ¿sabes una cosa? Que sí, que vale, Teófilo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.